¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Qué buena onda! ¡La que tú tienes! ¡Qué buena onda! ¡Mi amor por ti! ¡Si tú me miras, mami! ¡Nervioso estoy! ¡Y si me besas, tiemblo de amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Qué buena vibra la que tú tienes! ¡Qué buena onda tenerte a ti! ¡Por qué bailando, mami! ¡Los dos juntitos con tus bailenes! ¡Me estremezco yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es pura vida! ¡La buena onda la que tienes tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Qué buena vibra la que siento yo! ¡Qué buena vibra la que siento yo!